Hola amigos, mi nombre es Samuel Roballo y patiné aquí en Bogotá. Porque mi tío estaba patinando y a mí me gustó mucho y entonces patiné acá. Él comenzó a los tres años motivado porque veía a mi hermano menor que era patinador. Entonces desde muy pequeño le gustó y a los tres años llegamos acá al Club de Lías del Valle y desde eso ya tiene seis años, ya lleva tres años patinando. También cuando empecé a entrenar traté de hacerlo rápido pero no podía, entonces traté de que con la lengua sirviera pero no. Al principio no le gustó mucho, le parecía que de pronto es muy complicado llegar a ser campeón en patinaje, entonces pensaba que de pronto podía ser mucho más fácil o que podía ser mucho mejor en fútbol, pero definitivamente a Samuel le gusta es patinar y está feliz patinando. El care es gasco, las rodilleras y todas las protecciones del cuerpo. Es que como que uno para que no se caiga se tiene que agachar, entonces uno siempre tiene que ir agachado y también tiene que darse cuenta cuando uno de bicicleta que va muy rápido nos choque. Bueno, nosotros lo apoyamos en todos los entrenos, entrenamos los sábados, los domingos, los martes y los jueves. Los sábados y los domingos entrenan a las 7 de la mañana, estamos siempre acá en el Salitre y los jueves y los martes a las 5 de la tarde. Siempre estamos con él y bueno, ahorita en vacaciones vamos a entrenar a doble jornada porque lo invitaron a pre-club y entonces vamos a entrenar a las 7 de la mañana todos los días, excepto los lunes y en la tarde otra vez a las 5 de la tarde. Ha sido muy gracioso porque la primera vez cuando él empezó a patinar, el primer día llegó y se metió una caída terrible. Yo como buena mamá salí corriendo a cogerlo, el entrenador me dijo, no mamá, no, aquí no, aquí me ando yo. Y bueno, me tocó salirme del entreno, pero siempre, siempre es duro verlo cuando se cae, pero él es un niño muy fuerte y se levanta y sigue corriendo. Mi sueño es ser campeón y ser Selección Colombia de patinaje.